Hola amigos, hoy comienzo con las tiradas de los signos chinos y sus elementos. Aquellos que queráis saber cuál es vuestro signo y elemento, lo he dejado en la comunidad por escrito. La unión de los signos del Zodíaco y del Chino os hará más personal la tirada. Y comenzamos con el gallo. Gallo en Sol, Luna y Ascendente. Gallo en Sol, Luna y Ascendente. Y os sale la torre. Esta es la energía. Y nos trae cambios repentinos. Aquello que no estaba edificado sobre una base firme se cae. Un momento para sanar los miedos, para enfrentarnos a ellos. Esa es una oportunidad para comenzar de nuevo. Para crear una base más sólida. Bueno, vamos a ver en qué le afecta a el gallo de tierra en Sol, Luna y Ascendente. Para gallo de tierra en Sol, Luna y Ascendente. Bueno, pues esta semana os llega cargada de reuniones. Tanto a nivel familiar como social, incluso de trabajo. Estar preparados porque vais a recibir mucha información para crear una buena base y una buena estabilidad. Puede que en esas reuniones, hablando con unos y con otros, os den varias soluciones que ahora no tenéis o que no sabíais cómo solucionar qué tipo de problemas que teníais. Bueno, pues en esas reuniones vais a encontrar esas soluciones. Buenas noticias relacionadas con la familia. Se empieza a crear un ambiente de cordialidad y de tranquilidad. Así que esto es lo que os trae la torre en este caso. Y vamos con el gallo metal en Sol, Luna y Ascendente. Gallo metal en Sol, Luna y Ascendente. En este caso os están avisando. Aquí tenéis a Anubis, representar el viaje de la muerte. Os están avisando. Mucho cuidado con los viajes. Poner muchísima atención para poder evitar accidentes. Ir con mucha precaución. Es una semana para observar todo aquello que os pueda crear un problema. Sobre todo una semana para vigilar caídas, accidentes, no solamente por viaje, sino incluso en el trabajo. Bueno, pues os están avisando. Es una semana para poner muchísima atención a todo lo que te rodea. Donde pisas, donde te mueves, ten cuidado. Es una semana para extremar la precaución. Vamos a ver ahora cómo le va a gallo en fuego en Sol, Luna y Ascendente. Sol, Luna y Ascendente para gallo en fuego. Bueno, pues le han salido exactamente las mismas que al gallo de tierra. Así que también le espera una semana de muchas reuniones a nivel familiar, social. Quizás también incluso acudiendo a eventos. Una semana de mucho movimiento y de forjar esa estabilidad. También os digo lo mismo que al otro. Vais a recibir noticias. Os van a llegar mucha información en estas reuniones que os va a servir mucho para el futuro. Para crear buenas bases. Entonces ya son dos gallos con la misma información. Así que, bueno, pues sacar el máximo partido y el máximo provecho a todas estas reuniones. Vamos a ver qué tal lo tiene el gallo de agua en Sol, Luna y Ascendente para él. En Sol, Luna y Ascendente para gallo de agua. Sol, Luna y Ascendente para gallo de agua. Bueno, en general son buenas cartas. Se te abren varias oportunidades para ganar dinero. Era algo que ya llevabas tiempo esperando. Incluso podías haber ya presentado algún tipo de papel o algo para poder entrar en algún trabajo o en alguna institución. Es un beneficio para ambas partes. Puede ser también de que va a haber reencuentros. Reencuentros entre personas que se quieren. Pueden ser pareja, amigos, familiares. Se van a reproducir encuentros. En realidad es una buena semana. Vamos a ver qué tal le viene a gallo de madera en Sol, Luna y Ascendente. En Sol, Luna y Ascendente para gallo de madera. En Sol, Luna y Ascendente. En gallo de madera. Bueno, pues te hablan de economía. Llega un dinero después de mucho tiempo de espera. A lo mejor lo teníais invertido. También puede ser un dinero que os debían de hace ya muchísimo tiempo y ahora os llega algo que estabais esperando con mucha ilusión. Porque a lo mejor sí que teníais intención de poner ese dinero otra vez en marcha para crear algún tipo de proyecto. O de crear algo cara al futuro, con mucha ilusión, con muchas ganas. Y bueno, y este dinero ahora os viene, pues fíjate, como agua de mayo, ¿no? Muy buenas en realidad. Una buena semana. Os decreto muchísima suerte y mucha sabiduría y que todo esto se lleve a cabo. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por verme.